Pam 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 ¡Fuckin' goooow! ¡Tuit! 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 ¡Let's! ¡Let's! ¡Let's fucking goooow! ¡Aaau! ¡Ranitas! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver esas ranitas! ¡Quiero ver esas ranitas! Y sí. Estoy con camisa. Pero también con chandal. ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Ustres! ¡Está sucio el suelo, eh! A ver que vea yo las ranitas. A ver que vea... Si ponéis suficientes ranitas, pongo un vídeo muy especial. Un momento. Un segundo. Ahora vuelvo, eh. ¡No vayáis! ¡Admirad mi salón! ¡Admirad mi salón! ¡Let's fucking goooow! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por Dios! ¡Yo voy a votar! ¡Por Donald Trump! ¡Por Donald Trump! ¡Por Donald Trump! ¡La buena vida! ¡Por Trump! ¡Por Trump! ¡La economía! ¡Por Trump! ¡Hago por tu familia! ¡Latinos! ¡Latinos! ¡Por Donald Trump! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo voy a votar! ¡Vamos, latinos! ¡Por Donald Trump! ¡Por Donald Trump! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por Dios! Yo voy a votar por Donald Trump La buena vida por Trump La economía por Trump O por tu familia Latinos por Donald Trump Ay, 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 por Dios Yo voy a votar por Donald Trump Soy Donald Trump, y apruebo este mensaje. Lo siento, Trump Game over Game over Se acabó It's over Ya no más Ya no más No mames, no mames, Trump No mames, Trump Saca el brugal, dice Está por ahí atrás, eh Tengo, ojo, tengo Para celebrar que ya se han acabado estas elecciones Café, licor, pastor De Alcoy No hay cosa mejor en el mundo No hay cosa mejor Por cierto, que he dormido ocho horas, eh He dormido ocho horas hoy Increíble Increíble Ocho horas, no me lo creo No me lo creo Escuchad, o sea Mirad lo que me ha pasado esta mañana Me levanto Miro Twitter desde la cama Digo, bueno Vale, ok Maricopa cuenta votos a las once No le da a Trump para ganar Pero tampoco se puede confirmar Arizona Vale, ok Nevada Votos más adelante de la tarde Pero todavía no se puede confirmar que ha ganado a Nevada Ok Georgia, muy igualado Van a tardar semanas Ok Digo, podría irme al partido de fútbol a jugar un poquito Que jugábamos además hoy contra los primeros de la liga Y se esperaba que perdiéramos Mis amigos han terminado ganando Ole por ellos Dos a uno ¡Victoria! ¡Victoria! Dele a liati Vamos a los play-offs Bien Total, que ya a las once Leo un tuit y pone El próximo lote de votos que se va a anunciar en Pensilvania es de siete mil No le valía, aunque ganara el 90% o más No le valía a Biden para recortar las distancias con Trump Digo, bueno, me puedo ir tranquilo Al partido de fútbol Salgo a la calle Me voy a la estación de City Bike Que son estas bicis que hay aquí Hay distintas estaciones por toda la ciudad Y me cojo la bici eléctrica Me pongo ahí a pedalear Tiki-ti Tiki-tam Tiki-tam Me cruzo Me cruzo a Randall Island Randall Island os lo voy a enseñar Para que sepáis lo que es Os lo voy a enseñar ¿Dónde está? Randall's Island Es una de mis partes favoritas de la ciudad, ¿vale? Randall Island Espera, espera, espera Uff Madre mía, casi Casi filtro mi dirección Casi filtro mi dirección de casa A... No sé cuántas personas sois en estos momentos Pero casi filtro toda la información Vamos a calmarnos, ¿eh? Vamos a calmarnos Ha faltado un pelo Ha faltado un pelo Ostras, que liada Bueno, ya ves tú, ¿sabes? ¿Quién va a venir a visitarme? Eh... ¿Algún hater a tirarme huevos? Tampoco estaría mal Me los merezco Mmm... Randall... Randall Island Ah... Aquí ya no me marca mi casa, ¿no? Ok, venga, perfecto A ver, sí, no Sí, no Ok, no Eh, eh, vale Entonces Yo estoy ahí Chiquititrón, trón Me cojo la bici y tal Me cruzo el puente, ¿vale? Yo me cruzo por aquí Ahora os enseñaré cómo es Randall Island Para que veáis que mola mucho Y me voy con la bici por aquí Tranquilo Además me había comprado el café del Dunkin, ¿vale? Me iba con el café del Dunkin Una botellita de agua Y un Power Breakfast Sandwich Que es un sándwich que hacen en el Dunkin Que está muy rico Tenía hambre yo Que ayer no cené mucho Entonces llevaba todas O sea, mis zapatillas de fútbol Ahí en la bici, no sé qué Pedaleando Tickitrón Con el café en la mano Y luego con la bici así Porque claro El café no lo podía poner en la bolsa Y yo así Claro, no podía mirar el móvil Porque a veces pues estoy con la bici Que ahí en Randall Island No hay carretera Es todo día de bici Y podía mirar el móvil Pero nada Total que sigo Y al final me vengo aquí A ver si lo puedo poner Para que veáis Sí, 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 sí Ya veréis, ya veréis Ya veréis Vale, entonces me vengo a esta zona Que está espectacular ¿Por qué no me deja ponerme...? Bueno, da igual Mirad las vistas que hay de Nueva York, ¿vale? Joder, en serio Hay un puñetero árbol justo aquí No podía ser otra De verdad Que sufrimiento A ver Que lo ponga más lejos Ey, no, no, no No, no, no te vayas No Que no quiero ir a Queens 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 Ah, no, que es que ahora tengo que irme aquí Estoy tonto yo Este, justo este Justo estaba aquí Os prometo Os prometo que justo estaba aquí En este banco Me he sentado en este banco He dejado la bici apoyada Y me he puesto aquí Admirando el puente este Que esta zona de Nueva York Me parece preciosa Con todas las flores Y no sé qué Me he sentado aquí con mi café Cojo el móvil Y de repente No cargan las notificaciones Carga un poquito Y me llega CNN Vice President Biden Is the new president elect Of the United States of America Y yo me meto en Twitter enseguida Y pongo CNN No sé qué Todo en mayúsculas Tuitear Y no carga tú No se envía No se envía Y mientras me empiezan a llegar Un montón de Whatsapps Lo típico cuando tienes poca cobertura Que te llegan lentos Y te viene uno Otro Y todos Domene despierta Domene el presidente Domene lo han dado Domene Wichita Y no había manera No se cargaba el puto tweet tú Al final me he dejado el café Me voy con la bici a toda leche No me da tiempo a hacer nada He bajado un poco Porque sabía que hay más cobertura Más cerca Ahora os lo enseño Bueno da igual Más cerca de la zona de Manhattan Esta zona de por aquí Y al final ha salido el puñetero tweet Pero ya estaba bargado Y de repente me han llegado mensajes Oye entramos en directo En las extras No sé cuántos Y yo me tenía que ir hasta aquí Yo me tenía que ir en bici Hasta aquí abajo A jugar al fútbol A Long Island City Aquí abajo Y nada Pues me he tenido que dar Media vuelta en mi casa Y a mis amigos los he dejado tirados Eran siete solo Y han ganado Olé por ellos Y esa es mi historia Pero ha sido bastante espectacular Porque o sea Yo me he emocionado Porque he visto Como la gente reaccionaba en directo Cualquiera que estuviera en la calle Esta mañana en Manhattan Que Manhattan sabemos Que es un centro demócrata Que flipas En el banco de los porros Además de verdad Bueno entonces Centro demócrata Y claro todo el mundo estaba Todo el mundo todos estos días Llevan pendientes del móvil Salías a la calle Yo he salido muy poco También por otro lado Pero todo el mundo pendiente Ahí actualizando como unos locos Y eso es lo que he visto yo Cuando estaba con la bici Ahí con mi café La gente bueno Estaba mirando el móvil Actualizado diciendo Que hace el retrasado este Con el café Así se va a meter una leche Y efectivamente Ha habido dos veces Que no me he matado de milagro Pero el caso es que Ha pasado eso He tuiteado Y de repente he visto Que había gente caminando A mi alrededor Diciendo Oh he just won He just won CNN CNN O otra Bueno en Randall Island Como está tan cerca del Bronx Y de Harlem Siempre hay muchos latinos Había gente hablando en español Ha ganado ya Ha ganado Pensilvania Ya está hecho Y de repente han empezado Fuegos artificiales en Astoria Fuegos artificiales en Harlem Porque Astoria es esto Esto es Harlem Y esto es Bronx Y luego ya esto es Manhattan Y esto es Brooklyn Más abajo Y nada Fuegos artificiales Pitos Gente gritando Aplaudiendo Tú Ha sido espectacular Pero Y nada O sea a mi me ha emocionado Por ver la reacción de la gente Pero claro Yo al mismo tiempo pensaba Claro Esto es para todas Para todas estas personas Súper emocionante Porque llevan cuatro años Aguantando a un tío Que no querían en la Casa Blanca Pero luego piensas En los pueblos pequeñitos Y en las zonas rurales Y está pues un señor ahí Sentado en su porche Tranquilamente Fumándose un cigarrito Y con su Budweiser Diciendo Me cago en mi Me cago en todo ¿Sabes? Me cago en todo ¿Quién ha ganado el Joe Biden este? Que yo quería a Trump ¿No? Entonces Emilio A las diez y media de España Foro Coches Manda mariachis A la torre de Trump Ya me pidieron que les ayudara Pero yo lo dije ayer En el directo En el stream Que a mi me parecía un poco Too much Too much Entonces Vamos a ver Cómo se actualiza esto Porque quiero estar pendiente De a qué hora va a hablar A Biden Bueno mañana va a ser un día Súper interesante Porque los domingos Hay un montón de programas De noticias En las cadenas de cable De noticias Bueno siempre hay programas Pero los programas De los domingos Es cuando más invitados Importantes tienen ¿No? En este caso El domingo aquí Con Jake Tapper Que es de CNN Va a estar Larry Hogan Que es el gobernador de Maryland Un gobernador republicano Pero popular en un estado Como Maryland Que Maryland es un estado Súper demócrata Venga vamos a leer Twitter Y a contar cosillas Id lanzándome preguntas Porque ahora mismo No tengo tema de conversación Y si no me hacéis preguntas No sé de qué coño hablar Y los nicaragüeños Saludos a los nicaragüeños A ver Coño es que no sabía Cuando iba a hacer Estaba yo pensando ya En salvadoreños Y en puertorricenses ¿Puertorricenses? No Costarricenses Y puertorriqueños ¿Veis? Ya me he liado Es que es imposible esto Macho Joder Cuántos gentilicios La campaña de Trump No se ha comprometido A pagar los 3 millones De dólares Requeridos Para pagar Por un recuento En Wisconsin Es una indicación De que no están O sea No se están tomando Súper en serio Sobre Pedir un recuento En Wisconsin Y que Sus anuncios O sus publicaciones Al respecto Son generalmente Para el show El show Tomen Los porros Y el banco Oye Vamos a hacer famoso Ese banco Le ponemos Voy a ir un día De estos Y voy a hacer Una marquita De esas típicas Con la navaja Me tendré que comprar Una navajita Y voy a poner El banco de los porros Para que quede ahí Para la historia De maricopa Best Harris 2024 Vamos a ver Yo no quiero ser Macabro ¿Vale? No quiero ser macabro Pero también es cierto Que Biden tiene 78 años Va a cumplir 82 Al final de su primer mandato No estoy diciendo Que se vaya a morir Pero oye La edad juega Juega un papel importante Entonces No es que se muera Pero que Igual deja el relevo Que dice Mira yo no puedo aguantar 4 años más De tanta presión La presidencia Agota O sea Mirad a Barack Obama En sus 8 años Que empezó con el pelo blanco O sea Empezó con el pelo negro Y terminó con el pelo blanco Emilio El Senado Cuenta algo Vamos a ver el Senado Va Vamos a ver Vamos a ver Anda que el titular Del New York Times Nos han cortado Biden beats Trump Que será A Ojo 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 Tomen el resultado Nebraca Es lo que decían Los seguidores De Bernie Sanders Que esto es un medio Medio guiño A ellos Cuando yo estuve en Filadelfia En 2016 Que fue la convención Nacional demócrata En la que se confirmaba La nominación De Hillary Clinton A la presidencia Como candidata demócrata Me saldrá No os preocupéis Ah si Los seguidores De Bernie Sanders Estaban Todo el día Cantando eso Bernie beats Trump Bernie beats Trump Os lo voy a poner Os lo voy a poner Lo vemos o no Lo vemos o no Bernie Sanders DNC Emilio Venec Vamos 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 Sí Vamos a poner Es verdad Que podéis Suscribiros A mi canal De Twitch Que en mi canal De Twitch Aparte de recibir Las ranitas Esas que algunos Están publicando Que molan un huevo Tenéis acceso A la comunidad De Discord Que tenemos montada Desde hace muchos meses Y que hay más De 200 personas Ahí En el momento En el que os hagáis Suscriptores De mi perfil De Twitch No el del de neutral Del de nanísimo Tenéis acceso A la comunidad De Discord Donde hablamos Sobre política Y tal Tenemos un montón De canales distintos De política Estrenos Videojuegos A veces jugamos A la mongas Tenemos canales De voz Así que está Está bastante Bastante guapo Si queréis Además con Amazon Prime Recordad que os podéis Hacer suscriptores De Twitch De mi canal De forma gratuita Y a nosotros Nos dan Nos dan money 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 Bueno a ver esto Esto fue en 2016 Que estuve yo ahí A ver si lo veis bien Voy a quitarme de aquí Porque soy enorme Ahora mismo Only Bernie Pece Trump Only Bernie Beats Trump Only Bernie Beats Trump Ahora, fuimos enfocados primero en Presidente Sanders, pero la narrativa que la DNC y Hillary están promocionando es que esto es todo sobre beating Trump, el lessen de dos evils. Excepto en cada poll que se presenta, Hillary pierde. Es Sanders que beat Trump. Ahora, nos amamos a Trump, porque nos amamos a Bernie, porque es quien es. Pero si vamos a lidar con esto, tenemos que jugar un poco a suerte. Entonces, su historia es que tenemos que ser Trump a todo cost. Bueno, ¿quién es la única persona en la raza que está haciendo eso? Es Bernie. Entonces, tu narrativa que has estado haciendo por nosotros durante los últimos 15 meses está a trabajar contra ti. Entonces, ¿quieres dejar a Trump de la oficina? Es Bernie. Sí. ¡Gernot, Daniel! Eso fue uno de los grandes debates de aquel año. Y yo recuerdo que era bastante pringado por entonces, la verdad. O sea, yo tampoco sabía tanto sobre política estadounidense. Acababa prácticamente de empezar. Y aquel año fuimos con la universidad cuando yo estaba estudiando el máster en Boston. Y fue espectacular verlo, porque el compromiso de los seguidores de Bernie Sanders era tremendo. Y yo, que lo he comentado en uno de los streams de estos últimos días, yo sí que creo que es posible que Bernie hubiera acabado ganando a Trump aquel año. Me parece que su discurso populista y algunas de las medidas, que al final son aprobadas por una mayoría de la ciudadanía estadounidense. Al final, una mayoría de la ciudadanía estadounidense quiere acceso sanitario público. Una mayoría de la ciudadanía estadounidense quiere que se suba el salario mínimo, que quiere subirlo a 15 dólares a la hora. Entonces, a mí me parece que sí que hubiera ganado. Y esta vez que estuve ahí en la Convención Democrata, la verdad es que me lo pasé de la leche. Estaba yo solo con la cámara y entrevistando a gente por ahí, tirándome al suelo y demás para hacer esas entrevistas. Fue espectacular, la verdad es que estuvo bastante bien. Ya estaban hablando entonces de la reforma del sistema electoral, que es un fracaso y tienen que reformarlo a nivel nacional. Por cierto, sí, esa es la cámara Sony FS5. O sea, pensad que yo inicialmente quería dedicarme a esto. Pero a mí esto me flipa. O sea, estar con la cámara grabando a gente y haciendo entrevistas y desplazándome a sitios, como cuando estuve en Iowa, en los Caucus, a mí eso me apasiona. Es que, o sea, puedo estar horas y horas pasándome grabando y de verdad que... O sea, la adrenalina de estar grabando y estar en un sitio en el centro de la noticia me vuelve loco. Y sobre todo conseguir imágenes potentes, ¿sabes? Eso me... Pero es que esta cámara graba de la hostia. Es espectacular. Y lo siento si os mareáis con el foco, pero bueno, tampoco soy yo la mejor cámara del mundo. ¿Has visto? ¿Has visto el culo? Le manda a tomar por culo así, porque estaba ganando aquí el área. Es la Sony FS5. A ver, en realidad me dan bastante pena porque a ese momento estaba bastante claro que no iban a ganar. Ni de coña a Bernie Sanders, ¿no? Y estaban todos con las esperanzas de que sí que lo iba a conseguir. Y fue un poco triste verlos, ¿no? Porque estaba la gente bastante decepcionada porque sabían que se les escapaba una oportunidad de esa revolución progresista en Estados Unidos. Y porque ellos confiaban de verdad en que Bernie era el único que iba a ser capaz de vencer a Donald Trump. Porque ya conocen decepciones previas, ¿no? Con Bush, Al Gore, John Kerry en 2004. Ella se llama una de las llamadas de Donald Trump. Ella se llamó el último minuto, ¿no? Ella se llamó el segundo minuto. Ella se llamó la primera vez con la Ramón. Ella se llamó la primera vez por la Hillary, ¿no? ¡Giorgia! Ese es John Lewis. Entonces, John Lewis representaba al distrito de Clayton del que hemos hablado estos días. Que Donald Trump dijo en su momento, cuando John Lewis era crítico con Trump, le dijo tú dedícate a tu distrito que está hecho una puta mierda. Y John Lewis le criticó y luego, bueno, falleció este pasado julio y ahora ha sido el condado de Clayton el que ha puesto a Biden por encima en el estado de Georgia. Que al final, el melocotón, azul. Gracias a este tío. Clayton. Bueno, él se va a John Lewis. Y estamos emocionados y felices de votar a 84 votos para el próximo presidente de la Unión de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 No O sea, ya estaban diciendo Lock her up, encierrenla Que era lo que decía Trump en sus Mítines, o sea, eso lo decían los seguidores De Bernie Sanders, espectacular Mucho texto Mucho texto Algunos seguidores de Bernie Sanders, tanto fuera como dentro de la convención Seguieron mostrando su descontento con el proceso de la nominación De Clinton y hablaron sobre sus esperanzas para el futuro Político del país, varios famosos como Susan Sarandon, Rosario Dawson o Silent Woodley Mostraron su apoyo a Sanders y a Nina Turner Una delegada de Ohio, la ponencia fue cancelada A última hora Esto ya es dentro de la convención democrática Ahora os cuento de Jamalajar I'm going to be acting Either running for state senator Myself Or I'm going to support Estas palabras De este hombre O sea, muy importante esto que ha intentado hacer el progresismo Desde hace Desde entonces Desde la derrota de Bernie Sanders Porque lo que se dio cuenta el movimiento progresista aquel año Es que tenían que luchar desde abajo Desde el principio Entonces, presentarse no solo a Puestos para el Senado o para el Congreso Sino también senadores estatales Asambleístas Consejos de educación Administraciones de agricultura Porque saben que es desde los movimientos de base Donde cuando luego puedes ascender Si tú propones políticas de base a nivel local Y consigues ganarte de la confianza a nivel local de tus vecinos Ahí es cuando puedes empezar a ascender Cuando las políticas de verdad para cambiar la estructura, la infraestructura de este país a nivel político Lo tienes que hacer desde abajo Y yo creo que es algo que ya se está empezando a notar O sea, en Washington D.C. ya se empezó a notar en 2018 Con aquellas victorias de los demócratas De los progresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez Ilhan Omar en Minnesota Rasida Tlaib en Michigan Ahora lo hemos visto este año Con Cori Bush en Missouri Mary Newman en Illinois Jamal Bowman y Gwander Jones en Nueva York Entonces yo creo que esto es un poco El rodillo de los progresistas Que poco a poco va a tener más notoriedad Van a empezar por los centros urbanos Porque es los centros urbanos donde está concentrado El mayor número de progresistas Al final, si tú eres muy progre No vas a conseguir batir a un demócrata moderado En un distrito más moderado No lo vas a conseguir Y si lo consigues Luego en las elecciones generales Te va a costar más ganar esas elecciones Pero el tema es que Si tú eres muy progresista Y ganas en un distrito de La ciudad de Kansas City En Nueva York Como Alexandria Ocasio-Cortez O como Mary Newman En Illinois, en Chicago Ese escaño Salvo que te hagan unas primarias muy difíciles Tú nunca lo vas a perder Entonces, esos demócratas van a aguantar muchos años Lo que significa que esa parte de la estructura Del partido demócrata más progresista Va a aguantar durante mucho tiempo Y cada vez van a tener más influencia Y lo que hace Lo que durante estos últimos años Ha sido una presencia anecdótica De los demócratas progresistas Cada vez van a tener más presencia Y van a tener más poder Ahora salen famosos Esa es Silent Woodley Con Rosario Dawson Susan Sarandon I already know what the next step After last night After Bernie basically capitulated He fell on his sword last night As a warrior For his country That's what he did I came outside And I called my son And I said You need to run for city council next year There's an opening in this seat That's what we do We elect officials We do everything we can To support them If people here Are not willing to do that For whatever reason They're willing to go find people Who can use their voice To elect progressive people It's going to start from the ground up Because that's what happens La economía de goteo Que es el trickle down economics Es la idea de muchos conservadores Que, bueno, también de algunos demócratas Que están más cercanos a Wall Street Y demás Lo que dicen es que Si tú le bajas los impuestos O dejas impuestos bastante bajos A las empresas grandes A las grandes corporaciones Al final esas grandes corporaciones Van a crear más empleos No solo van a crear más empleos Sino que van a subir los salarios De sus trabajadores Pero, a ver, lo que se ha visto Desde la era Reagan en Estados Unidos Es que la desigualdad económica Cada vez ha sido más grande Y que ha habido un estancamiento Prácticamente completo De los salarios Entonces, esa idea De que hay un trickle down economics Que hay una economía de goteo Porque al final Que las grandes compañías Consigan tener más poder económico Va a tener una influencia De gotas, ¿no? En las clases más bajas Eso no se ha visto No se ha visto Esto, de todas maneras Es algo que Es mi opinión Según Los Los análisis económicos Que he leído a lo largo De los últimos años En lo que respecta Específicamente al trickle down economics No significa que yo tenga Una postura De cómo se tiene que Que presentar Un Pues una alternativa económica Y tampoco No sé O sea, no sabría Si estoy de acuerdo Con cuál es la postura De Bernie Sanders En ese aspecto Porque no me la he estudiado Así que eso Cada uno que decida Lo que quiera Estudiadlo si queréis Lo que es la economía de goteo Porque a mí me parece Un tema fascinante Y es algo de lo que se ha debatido En Estados Unidos Durante las últimas décadas Y especifico desde la era Reagan Pero en este caso Es lo que está criticando él Y ya está Bueno, para los que queráis Este mini documental Reportaje que hice Está en mi canal de YouTube Que si queréis suscribiros Pues invitados estáis Ahí está Vale, pues Me habéis pedido hablar De Alexandria Ocaso Cortez Ya que estamos hablando de Bueno, voy a poner una imagen de ella Porque algunos no sabréis Quién coño es Imagino que sí Pero bueno, por si acaso Alexandria ¿Dónde tengo abierto esto? A ver Ocaso Cortez Imagino que la mayoría Sí que sabréis quién es Pero por si acaso Entonces ¿Por qué va a ser importante Alexandria Ocaso Cortez? Por Bueno, y ahora que ya sabéis quién es Os voy a cambiar esto Por esta razón de aquí Esto es ahora mismo Cómo están Las elecciones A la Cámara de Representantes Los demócratas Están solo Tan solo A A tres escaños De ganar Bueno, de Revalidar su control De la Cámara de Representantes Que es vital Para pasar cualquier Proyecto legislativo ambicioso La otra parte importante Es el Senado Del que ahora hablaré Un poquito más Aunque ya hemos hablado Muchos estos días Pero bueno, en cualquier caso Hablaré de ello Ya se ha confirmado Que van a ir a A segunda vuelta En Georgia Los dos Pero eso ya lo explicaré ahora Pero el caso es que No sé cuánto va a quedar Estamos viendo aquí Que en Utah Va ganando el demócrata Estos distritos de Nueva York Parece que los republicanos Iowa muy justito 0,04 Que es poquísimo Imaginad que la mayoría De los demócratas Se queda en 220 y algo ¿Vale? Al final Si los progresistas Tienen 8, 9, 10 congresistas Como puros progresistas Coherentes con su discurso Honestos en ese aspecto Eso les va a dar Un poder tremendo Porque cualquier decisión Trascendental Que se tome en la Cámara De Representantes Va a tener que pasar Por la aprobación de ellos También pasa lo mismo Con los congresistas Más moderados Pero al final Quienes tienen más poder mediático Son sin duda Los progresistas Y encabezados Por el Alexandria Ocasio-Cortez Entonces yo Creo que por esa misma razón Me parece que los progresistas Van a tener más poder Pero va a depender Mucho de esto Del Senado Quien tiene el control Del Senado Si los republicanos Lo mantienen Al final Son las voces moderadas Las que van a tener más poder ¿Por qué digo esto? Imaginad que al final El Senado Termina 48 a 52 A favor de los republicanos Básicamente Porque todas estas cuatro carreras Que quedan por decidir Las ganan los republicanos ¿No? Estamos hablando aquí Tom Tillis El senador republicano Revalida su victoria En Carolina del Norte Dan Sullivan Senador republicano Termina ganando en Alaska Que es lo que se espera Aunque falta contar Veis que casi la mitad del voto Voto por correo Que beneficiará en parte Al Gross El candidato demócrata Pero no lo suficiente Luego tenemos Las dos carreras de Georgia Que ahora mismo van a ser Las más importantes Para el futuro político De Estados Unidos Y los dos próximos meses En el estado del melocotón Van a ser una absoluta Locura política Y económica Por la inversión tremenda Que se va a hacer En anuncios políticos En ese estado Y los rajes Que se van a meter unos a otros Pero me parece que O sea Si al final termina pasando Lo que os decía De 52 republicanos Contra 48 demócratas La clave va a estar En tres senadores Tres senadores Que son Joe Manchin Demócrata Por West Virginia Que es este estado de aquí Muy conservador West Virginia Más que conservador Yo diría que son Se han hecho muy republicanos Porque eran históricamente Votantes demócratas Que se han cambiado de partido Pero el caso es que West Virginia El senador Joe Manchin Es muy moderado De hecho Es un senador Que votó Yo diría que votó En contra del impeachment De Donald Trump Votó en su momento Para los dos candidatos Al Senado Al Tribunal Supremo Perdón Brett Kavanaugh Y Neil Gorsuch Conservadores Que nominó Trump Durante su presidencia Que se ha acabado Y luego Las otras dos senadoras Importantes Que son moderadas También Son Por Maine Susan Collins Que ha ganado Sus elecciones Pese a que tenía Todas las de perder Y luego la otra Es Lisa Murkowski De Alaska Que ganó sus elecciones Hace dos años Y otra vez Y que han sido Dos figuras Trascendentales De la política En estos últimos años Y os voy a enseñar por qué Porque este voto fue Bueno, Lisa Murkowski Es una senadora Que ha votado en contra Bueno, el último no votó en contra Pero se posicionó en contra De las nominaciones judiciales Al Supremo De Donald Trump Tanto de Brett Kavanaugh Como de ¿Quién era el otro? De Amy Coney Barrett La última jueza del Supremo Confirmada por el Senado Ahora os pongo el vídeo En el momento Que fueron decisivos Decisivas Bueno, me sale ¿Por qué no? Ah, sí, aquí La verdad es que fue Bastante súper épico Súper épico Ahora, bueno Os pongo un poco en contexto ¿Vale? A ver Ahora, ahora O sea La idea Lo que pasó aquí Es que Los republicanos Llevan desde la Desde que Bueno, desde hace muchos años Intentando corgarse Obamacare Que es La ley De Que permitía Que el El acceso sanitario A través de seguros médicos Fuera más asequible No solo eso Sino que ampliaba Algunos de los De los Programas públicos De sanidad Como Medicaid Medicaid es un programa De sanidad público Para las clases Con menos recursos ¿Vale? O sea, si tú tienes No llegas a un Señor Apague la música Macho De verdad Uf Hay gente que vive Por aquí Demonios Pesados Con la ventana abierta Bueno, es que Hace mucho calor En Nueva York Hoy, ¿eh? Estamos a 24 grados Es una locura There's people Living here Me encanta decir eso A ver, lo he hecho Un par de veces Lo que pasa es que Yo creo que mis vecinos Ya se piensan Que estoy majareta Un momento Bien Pues entonces Lo que pasó en este momento Querían derogar Obamacare Que como os digo Ampliaba la sanidad Para mucha gente Medicaid, por ejemplo Lo que pretendía Obamacare Era ampliar Porque había Como un límite A partir del cual Si tienes menos recursos O menos ingresos De ese límite Tenías acceso automático A Medicaid Lo que hizo Biden O sea Bueno Biden y Obama Es subir Ese requisito ¿No? Porque O sea Incluso que ganabas Un poco más Pues accedías a Medicaid Y al final Los juzgados Determinaron Que los estados Tenían que aceptar Ser parte de la expansión De Medicaid Y lo que ha pasado A lo largo de los últimos años Es que en muchos estados Al final Se ha tenido que votar Por referéndum Si la ciudadanía Quería expandir Medicaid O sea Lo que ha tenido que hacer Los demócratas Para poder expandir Medicaid En estados como Oklahoma O como Missouri Es recoger firmas Para poder Plantearlo como referéndum En esos estados Y luego que la ciudadanía vote Y lo que la ciudadanía ha votado Es que quiere expandir Medicaid Y eso es lo que te dice Que la ciudadanía en general Está más a favor De las políticas Más progresistas De expansión Del acceso Al seguro médico Público De lo que quiere El partido republicano El partido republicano A nivel de ideas políticas Está muy alejado De lo que quiere La ciudadanía estadounidense Esa es una realidad Pero han conseguido Conseguir los votos A nivel presidencial De carreras congresionales Carreras senatoriales Pero no porque Estén más cerca A nivel político Sino porque están más cerca A nivel cultural Y esa es una idea esencial Que no se entiende bien De la política estadounidense Y que me parece clave Para entender la era Trump Porque si no No se entiende Que 70 millones de personas Hayan votado por él Cuando ellos intentaron Cargar ObamaCare En este momento Entonces Se intentaron cargar ObamaCare A través de ¿Cómo se llama? Reconciliation Que es un proceso legislativo A través del cual No necesitas una mayoría De 60 senadores Para pasar un proyecto Legislativo ambicioso Sino que es a través De unos cambios En la legislación fiscal Me parece que es Y en este caso Pues lo que quería hacer Es cortar la financiación De ObamaCare Y de esa manera Delogarlo Además ObamaCare Una de las partes Indispensables De ese programa De esa ley Es que lo que hacía Era proteger A las personas Con patologías previas Es decir Que si tú tienes Por ejemplo Diabetes Hipertensión Esta ley Te protegía De que los seguros Médicos privados Te pudieran subir El precio Simplemente por tener Esa patología previa Que es algo que pasa En Estados Unidos En Estados Unidos Tú Si tienes una diabetes Hace unos años Si tú tenías diabetes Los seguros médicos Te subían el precio Y a ti O sea No podías acceder A un seguro médico normal Tenías que pagar extra Solo por tener diabetes Que no es tu puta culpa Bueno Igual Si llevas un estilo de vida No precisamente saludable Como yo por ejemplo Esta semana Pero si no Hay gente que tiene Hipertensión y demás Que no es su culpa O por ejemplo Alguien se ha pasado Por un cáncer Y luego se ha recuperado El cáncer Esa también es una patología Previa para ellos Que luego le hacen Pagar más caro El seguro médico Entonces ObamaCare Lo que consiguió hacer Es añadir esas protecciones Para las patologías previas Y los republicanos Intentaron cargarse Esa ley Y lo que llevan diciendo Desde hace muchísimos años Es que ellos van a plantear Una medida Para poner un sistema O sea Como para proteger A la gente Con patologías previas No se ha visto nunca Esas medidas políticas Que quiere poner Esa ley Eso no se ha visto jamás Siempre dicen No, la tenemos casi preparada Tienen alguna ley Por ahí rondando Pero que no tiene nada que ver No tiene nada que ver Entonces Lo que pasó en este año Querían cargarse ObamaCare Porque decían Que era un gasto público Excesivo Y demás Y estaba muy igualado Porque en ese momento Los senadores republicanos Eran 52 Y los senadores Demócratas Eran 48 Es decir Que solo se podían Permitir perder A dos senadores Los republicanos Porque el desempate Lo deshacía Mike Pence El vicepresidente Ya sabemos que en el Senado Cuando hay empate 50-50 El desempate lo deshace El vicepresidente de Estados Unidos Que ejerce como presidente De la Cámara Alta Entonces ¿Qué pasó en este año? Que Susan Collins La senadora por Maine De la que os hablaba Que ha ganado sus elecciones Este año Contra Sara Gideon La demócrata Votó en contra De derogar ObamaCare Porque ella En un estado como Maine El acceso sanitario Es súper importante Hay una parte De la clase trabajadora Con menos recursos Que tiene acceso a Medicaid Medicare Que en la población en Maine Hay un montón de jubilados Las protecciones de Medicare Medicare es el programa público Para mayores de 65 años Pero esas protecciones Y el hecho de que haya Un acceso sanitario fijado Que no lo puedan perder También es súper importante Para el discurso De Susan Collins Que es una figura moderada Que a lo largo De sus décadas En Washington D.C. Se ha demostrado Que es una voz independiente En el Senado A mí por eso Me parece muy importante Su victoria Para esa Reconstrucción Del bipartidismo En la Cámara Alta Y en el Capitolio De Washington D.C. En general Entonces Como digo Susan Collins Se posicionó en contra Lisa Murkowski La senadora de Alaska También se posicionó en contra Y luego La gran incógnita Estaba en quién más Podía sumarse a ello Entonces Estaba la gente pendiente De Corey Garner Senador de Colorado Que sabíamos que pronto Se enfrentaba a la reelección Estaban pendientes De Mil Romney Todavía no estaba Como senadora aquel año Pero bueno Luego la otra figura Era John McCain Senador por Arizona Que por entonces Había ido a votar Pese a que estaba Siendo Constantemente Estaba recibiendo Quimioterapia Por su tumor cerebral Entonces estaba bastante débil De hecho Si se ven más imágenes De cerca lo veréis Pero él era la voz Disonante ¿Se dice? ¿Se dice disonante? Que en ese momento Era muy crítico Con Donald Trump En su tramo inicial De la presidencia Y él Pues no le gustó Nada Como los republicanos Se cargaron Pues Todas Todas las ideas Estas más institucionalistas De respetar los tiempos De abrir debate En la cámara alta Y entonces dijo Que Discordante Eso Discordante Muy bien Gracias Entonces Él se posicionó Que no tenía claro Que iba a votar Y aquella jornada Fue de locos ¿Vale? De lo que estáis viendo ahora Porque hubo una intensidad Muy grande No se sabía Lo que iba a votar John McCain Y aparte Había muchas presiones Por parte de los republicanos De hecho Mike Pence El vicepresidente También le presionó Estuvo hablando con él En los pasillos De Washington Del Capitolio Para convencerle De que no votara en contra Y entonces pasó esto Mira lo que hizo Este era O sea Este era el momento En el que habían votado Me parece que todos Solo faltaba John McCain Por votar Y entonces Hace así ¿Eh? Pam Y baja Hace así Pam Como Como se llama El Como Cómodo Se llama cómodo El malo de Gladiator Soy máximo Décimo meridio Absolute chat Pero Ya lo veréis Bueno Este es el senador Republicano Líder de los republicanos Díganos en el senado Mitch McConnell Que dijo Me cago en la puta Porque Mitch McConnell Es el típico senador Que consigue los votos Los consigue los votos O sea Si tiene que pasar una ley Y la propone En la cámara alta Es porque tiene los votos Es un tío muy listo ¿Vale? Mitch McConnell Es más listo que el hambre Es una de las voces Imprescindibles De Washington Y claro En este momento Sabe que está a punto De perder esa votación Que él no está acostumbrado A perder votaciones Aquí está Este es el líder De los demócratas Chuck Schumer Por Nueva York Que se presenta A la reelección En 2022 Y va a ser muy interesante Quien se presenta En su contra En Nueva York Pero aquí lo que hace Es que cuando la gente Reacciona O sea Sus senadores demócratas Que están todos aquí Reaccionan Al voto de McCain Les dice Callaos Callaos Pero claro Para los demócratas Era un O sea Importantísimo Porque esto fue La primera medida Legislativa ambiciosa De la era Obama Que además Les hizo perder Un montón de escaños En la cámara de representantes En las primeras elecciones De medio mandato De 2010 Que fue cuando Los republicanos Arrasaron a todos los niveles A nivel congresional A nivel senatorial Aunque no recuperaron La mayoría Pero también luego En las cámaras legislativas Estatales Se permitieron Conseguir el control En Michigan En Wisconsin Y en Pensilvania Por ejemplo Que eso fue La razón O sea ObamaCare Fue la razón El movimiento Tea Party La razón por la cual Los demócratas Perdieron tanto poder En las cámaras legislativas De esos estados Y la razón por la que Este año Hemos tenido tantos problemas Por el voto por correo Es decir Todo se remonta A esa era De la O sea Esos inicios De la era Obama Cuando se aprobó ObamaCare Bueno Que consiguieron Tenían 60 senadores O sea Tienen una mayoría Abrumadora En el senado Pero estoy diciendo Que eso es lo que Estamos notando ahora Las repercusiones Las seguimos notando ahora Porque el hecho De que tuvieran poder Los republicanos En la cámara Perdón Los que recuperaran Tanto poder En las elecciones De 2010 Es lo que luego Les permitió Cuando se hizo El censo De 2010 El censo Se hace cada 10 años Que es un recuento De todos los ciudadanos Que viven en Estados Unidos Entonces Tras el censo Se determina Por ejemplo Cuántos congresistas Representan a cada estado Si representan A más congresistas En un estado O sea Si un estado Tiene más congresistas De repente Tienen que dibujar Redibujar Los mapas De los distritos De ese estado Entonces por ejemplo Aquí en Un momento Aquí en la cámara Vale Si vemos A ver un momento Aquí Vamos Esto es Wisconsin ¿No? Esto es Wisconsin Veis que aquí Los distritos Tienen mapas Como muy raros ¿Verdad? Entonces esto Lo que pasa Es que cuando se hace El censo Si por ejemplo Aquí hay 10 congresistas En 2010 Pero el censo Determina Que hay menos gente Pues entonces Son 9 congresistas Los que tienen que representar A Wisconsin A partir de la siguiente década ¿Por qué es significativo eso? Porque entonces Tienes que redibujar El mapa de los distritos Piensa que si de repente Pierdo un distrito Claro Ese hueco se me queda Y tengo que dibujarlo de nuevo ¿Qué es lo que hacen Los republicanos? Cuando consiguieron el control De Wisconsin Michigan Y Pensilvania Lo que hicieron es dibujar Los mapas A su gusto Para poder tener La mayor influencia posible En Washington DC Pues por ejemplo Imaginad que aquí Este distrito Por ejemplo Lo que hace Es coger Aquí No sé qué ciudad Hay por aquí Pero coge unos cuantos Votantes de aquí Demócratas Coger a unos cuantos Votantes demócratas También por aquí De los suburbs De Madison Me parece que de Madison Está por aquí Y luego se va Para aquí Para zonas más rurales Entonces Eso les permite Quizá Ganar Porque por ejemplo Ron Kind Estaba en duda Que podía ganar su escaño Que esto es un escaño Bastante rural Se creía que los republicanos Podían arrebatárselo Pero esto Lo que hacen los republicanos Lo que intentaron hacer aquí Es coger las suficientes Zonas rurales Para tener Un poco De competitividad En ese distrito Así que lo que pasó En Wisconsin Michigan Y Pensilvania Es que el dibujo De los distritos No a nivel congresional Sino de senadores estatales Y de congresistas estatales Es dibujarlo para su beneficio Y lo que ha pasado En los últimos años En Wisconsin Michigan Y Pensilvania Es que los republicanos Perdían elecciones Pero aún así Seguían manteniendo El control De las cámaras legislativas De esos estados En Wisconsin Por ejemplo En 2018 Perdieron por el 54 o más Por ciento De los votos A nivel estatal Y sin embargo Mantuvieron el control De la cámara baja Y de la cámara alta Por números espectaculares El 60% De los escaños Tanto de la cámara alta Como de la cámara baja Y eso es lo que ha permitido Que en estas elecciones En esos tres estados No se haya podido Ni preprocesar Ni tabular Los votos Por correo Antes de las elecciones Que es algo que por ejemplo Sí que hace Florida Florida Semanas antes De que sea el día De las elecciones Los distintos Colegios electorales Pueden preprocesar Y tabular los votos De esa manera Se llega al día De las elecciones Y ya tienen todo contado Y lo pueden publicar Muy rápido Y por eso El resultado de Florida Lo supimos tan rápido Y por eso Wisconsin, Michigan Y Pensilvania Ha tardado tanto Y al final La culpa La única culpa De todo ese follón Y de que hayamos tardado tanto En saber Qué putos resultados Ha habido en esos estados Es de los republicanos Que hicieron un power grab Que es un Mantenerse en el poder A través de medidas Absolutamente antidemocráticas Y esa es la puñetera realidad Eso es lo que han conseguido Son ellos los que han conseguido Que hayamos tardado En conocer los resultados Y ahora toda esta mierda De el fraude electoral Y tal Está basado en una mentira Y todo el retraso electoral De que se cuenten votos Y demás Que es por el sistema electoral Porque los demócratas No sé qué No sé cuántos Cuentan votos muy lento En las ciudades No, perdona Ahora no es tu momento De echarle la culpa a nadie La culpa la tienes tú Porque no has querido llegar A un acuerdo Por ejemplo en Pensilvania Las cámaras legislativas estatales Dominadas por los republicanos Que no han querido llegar A un acuerdo Con el gobernador demócrata Tom Wolf Así que Que no os cuenten milongas Esto es todo Estaban sembrando El campo de cultivo perfecto Para que Trump hiciera Exactamente lo que está haciendo En estos momentos Y punto Y punto ¿Qué es lo que quería abrir yo? No lo puedo abrir Bueno, da igual Díselo 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 No los contéis milongas No los contéis milongas There's people living here Se tenía que decir Y se dijo Y se dijo Y si tenéis dudas De lo que estoy contando aquí Si no os lo creéis Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar De todas maneras Escuchad O sea Y esto Os lo digo Sinceramente Si tenéis dudas De lo que os estoy contando aquí No me creéis Todos los vídeos Que llevamos haciendo A lo largo del último año En Solo en América En Neutral Ahí Hablo muchísimo De estos asuntos De todo el gerrymandering Que es eso De los dibujos De los mapas De la supresión de voto De los republicanos O sea Yo la única razón Por la que soy Excesivamente crítico Con los republicanos No es por un factor ideológico O sea Yo no tengo problemas ideológicos Con los republicanos A mí me parece que Representan una parte De la ciudadanía Y eso me parece Importantísimo Importantísimo Pero cuando hacen Toman medidas Antidemocráticas A mí A mí yo no puedo Con esas cosas Y ojo Los demócratas No están a salvo Los demócratas No están a salvo En absoluto Que si investigas Sobre el gerrymandering Y te vas a un estado Como Maryland Flipas colega Con el gerrymandering Que han hecho los demócratas En estos últimos años En Maryland Vamos a verlo Vamos a acercarnos Mira Maryland ¿Vosotros veis normal Los dibujos de estos distritos? Porque yo no los veo ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es este distrito? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estamos locos? Por favor Mirad ¿Qué cojones es eso? ¿Qué hacen? Es una barbaridad O sea Que nos cuenten milongas Los demócratas Es para flipar también En algunos sitios Claro Al final ¿Qué pasa? De No sé cuántos Con cuántos congresistas Tiene Maryland Pero al final El único que consiguen Ganar los republicanos Es uno O sea Una barbaridad Eso pasa en algunos Otros estados Pero la única diferencia La única diferencia Es que los republicanos Lo hacen Mucho más La supresión de voto Por ejemplo En Nueva York También es una locura La supresión de voto Que ha habido en los últimos años Solo ahora Porque hay más progresistas Que en los últimos años Han intentado cambiar La tesitura de Nueva York Porque antes había unos Senadores demócratas Que se aliaban con los republicanos E impedían que se pasaran Medidas realmente progresistas En Nueva York Que va un poco más en la línea De lo que quiere la ciudad No el estado en general Porque recordemos que Nueva York es un estado muy grande Y por tanto tiene Distritos bastante rurales Republicanos Mirad aquí el 23 Bueno a estos falta que se decidan Ostras Brindisi va a perder Coño Bueno Antonio Delgado Ojo Antonio Delgado Igual gana Que crack Pero Brindisi Joder vaya hostia Brindisi tú Y alguien Nancy Groff Y Jackie Gordon Bueno es que Long Island Que es esta zona de aquí Aquí están los Hamptons Los Hamptons están aquí El extremo este Bueno Bueno pero eso Que su presión de voto Un poco parecido Que al final Los demócratas Tienen historial también Peligroso de este asunto Pero al final A los republicanos Es que no hay colores Que no se puede comparar No se puede comparar Entonces A mi me gusta analizar Las cosas En específico No Yo no soy de Ponerme del lado De un partido De otro Porque me parece Que todos tienen cosas malas Y más en este país Donde las Las alianzas con Wall Street Y con Silicon Valley Y demás Y los lobbies La importancia de los lobbies Y del dinero negro En una ciudad como Washington Y sí Tela marinera Tela marinera Pero al final Por ejemplo Yo creo que son Los congresistas Y los políticos Más independientes Los que están O sea Al final es verdad Que los extremismos Son malos en cualquier caso Y hay que tener mucho cuidado Con los extremismos De izquierda y de derechas Pero Si analizas Los ideales políticos En la izquierda Y en la derecha En Estados Unidos Te vas a encontrar Que algunos de los Que quieren cambiar Washington DC Para bien Que quieren Que quieren cortar Los enlaces Los vínculos que hay Entre las grandes corporaciones Entre Wall Street Silicon Valley Y el poder que tienen A través de los lobbies En Washington DC Esos son O la izquierda Del partido demócrata O la derecha Del partido republicano Miraos el documental De Swamp Me parece Draining the Swamp O algo así En HBO Creo que se llama No se que del pantano Que ahí sale Matt Gaetz Matt Gaetz Es un senador Pero un congresista Madre mía Voy a follón ahí fuera En la calle Es un congresista republicano Super defensor de Trump Que pues Es un tío que miente Como un bellaco Pero que A nivel de ideales políticos De cambiar Washington DC De intentar romper Esos vínculos Con las grandes corporaciones Y demás La influencia de los lobbies Me parece que Es un tío muy honesto Y me parece que Sus ideales son muy buenos En ese aspecto Drag the Swamp Se llama Entonces yo O sea Por eso digo Que a veces Se habla mucho De extremismos En Estados Unidos Pero hay gente Que quiere cambiar Washington DC Para bien Y eso es importante ¿Quién era el otro? El otro era De Colorado ¿De dónde era tío? El otro de Un momento Déjame pensar Porque había uno Es que hay uno Que es muy divertido Hay uno que es muy divertido Oye ¿Va a hablar Biden o qué? ¿Sabéis si va a hablar Biden? Igual se está esperando Al prime time Sí pues al prime time De la marinera Voy a buscarlo A ver ¿Os lo habéis visto vosotros ya? Si me lo decís por el chat Os leo A las 8 A las 7 A las 2 am Hora española Tú pero yo no estoy Es ahora Yo me piro ya ¿Estamos locos o qué? No aguanto yo tanto tiempo ¿Cuántas horas es? Son las 4 ¿Cuatro horas? ¿Estamos locos o qué? Espera un momento Que voy a cambiar la luz De cámara Ojo Que se han ponido Demás así en la calle ¿Eh? Ahí estoy Bueno Estoy un poco iluminado ahora Pero como se va a ir el sol Claro Sí estoy de acuerdo Dice No pasa nada por tener ideología Domene Negarlo es lo que hace Del periodismo una mierda Está bien tenerla Y eso marca la diferencia O sea A mí eso me parece Una parte importantísima Del discurso En contra del periodismo O de los periodistas En general Yo creo que al final Si eres honesto Con tu postura Política ideológica Al final la gente Va a confiar más En lo que les dices ¿No? Yo por ejemplo Hay mucho Yo soy una de esas personas Que me puedes convencer De bastante Si me das buenos argumentos Entonces yo no tengo Como una ideología Muy clara A nivel económico Y demás Pero Yo creo en la sanidad universal Sinceramente Y creo que cualquiera Que viva en España Sea de derechas Y de izquierdas Crece en la sanidad universal Entonces a mí Tratar a Bernie Sanders Como un extremista Cuando quiere sanidad universal Y cuando quiere cargarse El poder de las aseguradoras privadas En Estados Unidos Sinceramente A mí de radical No me parece nada Me parece importante Que quiera hacer eso Que queréis que os diga Pero hay otras muchas medidas De Bernie Sanders Que igual no estoy tan de acuerdo ¿No? Me pasa un poco parecido Con la reforma Del sistema de justicia criminal Que quieren en Estados Unidos Tanto gente de derechas Como alguien tan libertario Como Rand Paul Senador republicano Por Kentucky Como Bernie Sanders O Cory Booker Senador demócrata De Nueva Jersey Que quieren una reforma Del sistema de justicia criminal Por ejemplo Para reducir las condenas Por delitos menores de drogas Que al final Es lo que ha conseguido Una superpoblación De gente En las prisiones En Estados Unidos Sobre todo Que afecta a las minorías Como la latina Y como los afroamericanos Me parece un poco parecido Con Bueno Con el cambio climático Ahí Es el único tema Que aquellos que me sigáis De hace mucho tiempo El tema del cambio climático Sí que me toca mucho los cojones Con eso no puedo Con eso no puedo Y creo que las generaciones Millennial y Z Creo que muchos estaréis De acuerdo conmigo Yo creo que se ven En las encuestas Que se hacen al respecto Al final La gente más joven Son los que más Más problemas tienen Con el cambio climático Que quieren Que se tomen medidas Ambiciosas En ese aspecto ¿Este qué es? ¿Chuck Schumer? Bueno Y el caso es ese Que Hay medidas En las que yo Sí lo veo De una forma De otra Pero Creo que lo importante Siempre es Contarlo todo Yo puedo dar mi opinión Pero eso no significa Que tú te tengas que dejar Que ir por mi opinión La gente tiene que tener Opiniones propias Entonces Esa Esa es mi filosofía Y yo a veces Soy muy crítico Con los republicanos Y lo digo de forma Muy bestia ¿No? Insulto si hace falta No insulto Pero digo Uso tacos Pero porque Porque soy así Y ya está Yo creo que al final Si la gente sabe Que eres honesto Está O sea Todo mi contenido Está en internet Todos mis tweets Los puedes buscar ¿Sabes? No No estoy engañando a nadie A ver que ha dicho Chuck Schumer Y ahora conquistamos Georgia Y cambiamos Estados Unidos Chuck Schumer No creo que sea muy de cambiar Estados Unidos La verdad Chuck Schumer Dice de conquistar Georgia Por esta razón Por las dos carreras senatoriales De segunda vuelta Que va a haber en Georgia El próximo mes de enero Y que ahora va a recibir Puesto a la atención nacional Me preguntáis por Alexandria Ocasio-Cortez Muchísimo Yo Yo creo que Alexandria Ocasio-Cortez Va a tener un poder Exageradísimo En Washington DC En los próximos años En esta presidencia de Biden Porque va a ser Una de las voces Más capaces De hacer presión Desde la izquierda Al partido Al partido Demócrata Entonces todo lo que es Joe Biden Y Kamala Harris Y las medidas que quieran tomar Los senadores demócratas Si es que Recuperan el control De la cámara alta Pues ella va a tener un ¿Ya tengo camiseta? Ah vale Bueno haría que hubieran hecho La camiseta de maricopa Y que nos la compremos todos Eso Mira tío A ver si puedo Hostia De merchandising Eso estaría muy guapo Para el canal Estaría muy guapo Tío Una de las cosas Que quiero hacer Con la weekly Que es mi newsletter Si no estáis suscritos Pero quiero intentar ver Si consigo Suficientes suscriptores De pago Ampliar la cobertura Y contratar a más gente Para la weekly Y para las emisiones Transmisiones de Twitch O sea no solo a través de neutral También a través de mi canal Así que ¿La han hecho ya? Oye pasadmela por Pasadmela por Twitter Que la vea A ver ¿Cómo? Soy pitita A ver A ver A ver No ¿Qué? Ostras Que guapas Quiero 27 27.000 Lo acabo de tuitear Bueno Ahora lo enseño Qué guapas Tío Voy, voy, voy ¿Qué? Increíble Increíble Están guapísimas Tío Joder Qué buena Qué guapo Tío Nada Va a vender por un churro De maricopa De Domene menos Pero maricopa Que ha sido trending topic Durante cuatro días Joder Qué guays Tío Qué beneficia Pues verás la gracia Limpio a Estados Unidos Corre a vuestra cuenta Espero Ay señor En fin Estamos hablando de Alexandria Casio Cortez Pero muchos siempre me preguntáis Por el futuro ¿Va a ser la futura presidenta De Estados Unidos? Y no sé qué Pero es que no le hace falta A Alexandria Casio Cortez Ser presidenta de Estados Unidos Ahora mismo Ella es una figura Súper influyente Ya en el Congreso Entonces Es verdad que tiene la opción De presentarse al Senado En 2022 Y yo durante mucho tiempo Mantuve que sería una oportunidad Maravillosa para ella Para tener una O sea Como una revolución Contra el sistema Porque Chuck Sumer Que es el líder De los demócratas En el Senado Es senador por Nueva York Y es el líder ¿Sabes? Al final es el que maneja El establecimiento demócrata Es el que tiene Todos los contactos De los donantes De los contribuyentes Es la persona Que decide A nivel A nivel De candidatos Al Senado A quien ficha Él ha sido el que ha fichado A Amy McGrath En Kentucky Para que pierda De forma abrumadora Contra Contra Mitch McConnell Él ha sido el que ha elegido A Sarah Gideon Para que represente A los demócratas En Maine Para que termine perdiendo A Teresa Greenfield En Iowa Para que termine perdiendo Es verdad que Bueno yo creo que ha sido Menos culpa de él Porque a mí me parecían Buenos candidatos La mayoría Sarah Gideon Me parecía una candidata Excepcional Y que ha tenido mala suerte Bueno también porque Susan Collins Me parece una buena candidata Y que en Maine En general La quieren mucho Pero se ha quedado Muy lejos de ganarla En las encuestas Daban prácticamente todas Una carrera muy apretada Aquí las encuestas Se han equivocado Sobre todo Por el distrito 2 de Maine Que el distrito 2 de Maine Coge todas estas zonas al norte Que hay una población blanca Sin estudios universitarios Muy amplia Esa clase blanca Trabajadora Que apoya a Trump Y han salido A la calle A votar De hecho Un tema importante Para echarme flores A mí mismo Pero La predicción O sea A nivel presidencial ¿Vale? Decía No Emilio ha acertado 49-50 estados A falta de lo que pase En Carolina Norte Que yo creo que va a ganar Trump ¿No? 49-50 Pero ojo Que también Se acertó El distrito 2 de Nebraska Y el distrito 2 de Maine ¿Eh? Entonces esos son O sea Tres distritos en Nebraska Y dos distritos en Maine Hacen un total de 55 Estados barra distritos O sea Que ha acertado 54 De 55 Ojo eh Ojo Que soy mucho eh ¿Tú? ¿Cuándo podemos comprárselas? ¿Sortea alguna? Hombre Pues me podría dar Una cuenta No te mereces menos Que cracks Que cracks Oye Espera un momento Que tengo que mirar el Whatsapp A ver un momento A ver un momento A ver un momento Joder Pero tú Tengo el Whatsapp colapsado ¿Qué cojones está pasando? Eh un momento A ver ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale Ya está Eh voy a repasar un momento A ver el timeline Y ¿Qué me estáis diciendo? ¿Que va a hablar ¿Que va a hablar Trump? No enfotis tú Se lía ¿Cómo hable? A ver Bueno lo que os estaba contando De Alexandria Ocasio-Cortez No creo que le beneficie Presentarse al Senado Porque lo que ha pasado este año Es que en las primarias demócratas De Massachusetts Eh Las senatoriales Se presentaba Ed Markey A ver si vamos un momento Vamos a buscarlo aquí From Nanísimo Ed Markey Tutu Mirad el anuncio de Ed Markey Bueno Ed Markey Senador demócrata por Massachusetts Bastante mayor Lleva muchos años Tanto en el Congreso Como Bueno en el Capitolio en general Y Y entonces Lo que pasó es que John Kennedy Perdón Joe Kennedy III El nieto De Bobby Kennedy Hermano De JFK John Fitzgerald Kennedy Que Bobby Kennedy fue Si no me equivoco Fiscal general junto a su hermano Y luego se iba a presentar a la presidencia Y lo asesinaron también Bueno pues este es su nieto Joe Kennedy III Que se presentó a las primarias Senatoriales de Massachusetts Cuando no le hacía ninguna falta No le hacía ninguna falta Pero él se quería aprovechar De la De la presidencia de Trump Pues para Un momento O sea Intentar ganar ese escaño Y Aspirar a más políticamente Es decir Joe Kennedy III Iba Pa 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 la presidencia En un futuro ¿No? Porque la dinastía Kennedy Ya sabemos Lo Lo Super importante Que es en este país Además Nancy Pelosi Que es la líder de la Cámara de Representantes Demócrata La presidenta de la Cámara de Representantes Quería a Kennedy Básicamente Bueno Kennedy aparte es más moderado Que Ed Markey Que es el que os voy a enseñar ahora El actual senador demócrata Y quería Quería a Kennedy No solo porque es más moderado Y Nancy Pelosi es moderada Sino aparte también Porque el nombre de Kennedy Consigue mucho dinerito De los contribuyentes Consigue mucho dinerito Entonces en Wall Street En Silicon Valley Escúchale el nombre de Kennedy Y hacen Toma, toma dinero Nancy Pelosi Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Se lo lleva a las cenitas Con los ricos Y dice Venga, me dais dinerito Y todos los ricos ¿A quién vas a presentar En Massachusetts? Ah, Joe Kennedy Tercero El nieto de Poppy Kennedy Oh, oh, Kennedy Estados Unidos funciona así Estados Unidos funciona así No nos engañemos No nos engañemos, hermanos Entonces, este es Ed Markey Que Ed Markey Presentó El Green New Deal El plan de transición ecológica Súper ambicioso De Alexandria Ocasio-Cortez Y bueno Presentó este anuncio Que ahora os enseño Pero la conclusión A la que quería llegar Es que Joe Kennedy Perdió las primarias Contra Ed Markey ¿Vale? Las perdió Y ahora Ed Markey ¿Qué hace? Porque él dejó su escaño En el Congreso Él representaba Un distrito de Massachusetts Al sur de Boston Un distrito, por cierto Donde yo vivía Durante mi época en Boston Yo vivía en el norte De Brooklyn Que es el mítico Barrio de los Kennedy De toda la vida Donde nació JFK Y yo vivía cerca De mi universidad Y el caso es que Él podía haber aguantado Ahí todos los años Que quisiera Un distrito muy fácil Para los demócratas No hacía falta Que se fuera Pues se dejó el escaño Para presentarse al Senado Y al final Perdió las senatoriales De Massachusetts Y yo creo que La influencia de Alexander Ocasio-Cortez Bastante importante Pero bueno Este es el anuncio De Ed Markey Ah bueno no Eso es la conclusión El caso es que Alexander Ocasio-Cortez ¿Para qué se va a presentar Al Senado A las primarias senatoriales Contra Chuck Schumer En 2022? ¿Qué necesidad tiene? Si ella ya es súper poderosa Es una voz mega influyente En Washington DC Hace lo que decía ayer Hace un stream En Twitch Y lo peta Era la primera vez Que se abría su cuenta En Twitch Para jugar a la Among Us ¿No? Con otros Con otros streamers Como Pokimane Y como Hassanabi Que me encantan Los dos son los putos amos Pero Es lo que digo Que no le hace falta Ella Con que siga manteniendo Su voz influyente En Washington DC En los comités Con sus intervenciones Con sus vídeos virales Ella puede cambiar El progresismo en Estados Unidos Desde ahí No necesita Arriesgar su carrera política Con una derrota En la carrera senatorial Donde además va a tener Todas las fuerzas Del establishment demócrata En su contra Así que Me parece que no lo va a hacer Y presentarse a la presidencia En 2024 O presentarse a unas primarias demócratas Y finalmente Joe Biden Es un presidente De un primer mandato De un solo mandato O si Joe Biden le pasa algo Que esperemos que no O enfermo O lo que sea Pero Pero no creo que lo haga Porque Aparte de que es muy joven También No sé si es el momento Para el progresismo En Estados Unidos No sé si todavía Ha llegado ese momento Pero bueno Este vídeo De Marky Que está bastante bien Os lo pongo Espera ¿Puedo poner subtítulos? Ah Espera Voy a tener que ponerlo A ver si está en YouTube A ver si tiene subtítulos Porque este anuncio Es que a mí De lo que me gusta De Estados Unidos Son los anuncios políticos Tío Están súper currados Inglés no Traducir automáticamente Bueno Los subtítulos van a ser Un poco random Pero prefiero eso Que traducirlo yo Y joderos la épica Ah La épica del anuncio ¿Lo veis bien? There's an invisible contract We all signed at birth A promise A promise Every hour we work Means longer days Of freedom And security It paved the road In your neighborhoods And it added up To a country But when crisis hit Trump's government Abandoned America We asked what we could do For our country They looked for what They could take But there's a truth Written in every history book If you break The sacred contract The people make A revolution All across America The essential people Are demanding A new deal Well they call me The deal maker Ed Markey's desk Was thrown out in the hall By the state house bosses Markey's bill Is now the law I'm Ed Markey I'm running for congress Because I want to fight For the principles That I believe in The bosses may tell me Where to sit No one tells me Where to stand My father was a union leader He taught me Don't beg for your rights Organize And take them So in January I was the first senator To write to Trump I warned him We needed a plan I talked to the democrats And the republicans I told them We've got to save The fishermen A month later We had $300 million For our fishing industry Trump wanted to cheap out But I helped negotiate $600 a week For any American struggling To find the next gig They thought the son of a milkman Couldn't learn the rules I made new ones I don't need to get on the phone And talk to lobbyists To know what working people think I get on the streets And I listen I've got a question For one million people Do you want to freeze The arms race? I put the deal on the table But the people make it impossible To refuse With 500 laws on the books You think I'm going to stop now? They wish Green New Deal Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez And Senator Ed Markey Introduced their Green New Deal To stop climate change And create millions of good jobs In the process We've got to absolutely crush Donald Trump in November But if we're going to end This era of chaos That won't be enough We've got to make sure President Biden signs The Green New Deal We can't wait We've got to have folks In the United States Senate Who are willing to stand up For working people That's who Ed Markey is I need Ed Markey In the United States Senate We asked what we could do For our country We went out We did it With all due respect It's time to start asking What your country can do For you Además El último mensaje Es lo que decía Kennedy ¿Sabes? En realidad está usando El mensaje de la familia De Joe Kennedy III En su contra Que es brutal Es bastante bestia Bueno, terminó ganando Ed Markey Terminó ganando la reelección En las primarias demócratas Entonces yo creo que Alexandria Ocasio-Cortez Se enfrentaría a algo parecido Si finalmente ella Decide enfrentarse a Chuck Sumer En 2022 Pero bueno Es verdad que Chuck Sumer Está a la derecha Es decir Es más conservador Dentro del espectro ideológico De los demócratas Y que Alexandria Ocasio-Cortez Va un poco más en la línea De la ciudad De Nueva York Y del progresismo Que se está viendo aquí Entonces por eso Me parece un poco complicado Y lo de la presidencia En 2024 Me parece un poco Lo mismo Porque al final Una carrera presidencial Unas primarias demócratas Te agotan Te agotan Y sobre todo Acaban dañando A tu ¿Cómo se dice? A tu popularidad ¿No? A la opinión favorable Que tiene el público de ti Joe Biden sufrió bastante Bernie Sanders Hillary Clinton Sufrieron bastante A lo largo de sus primarias Porque al final Terminaron perdiendo Cierta popularidad Entonces eso Yo creo que es muy arriesgado Y me parece que AOC es muy lista Es muy lista Y que no lo va a hacer Mi teoría Es mi teoría En fin Lo voy a dejar ahí Porque veo que no va a hablar Biden hasta las 8 de la tarde Y no me puedo quedar tanto tiempo Básicamente Porque ya estoy Cansado Tenía que despejarme un poco Jugando al fútbol esta mañana Y no he podido por esta mierda Pero bueno Voy a estar en Twitter Sí que voy a estar pendiente De si habla uno u otro Y Y poco más Las 8 que es en España Las 2 de la madrugada Y claro Es que ahora mismo ¿Qué hora es en España? Son las Son las 10 No vamos a estar aquí 4 horas ¿De qué hablo yo 4 horas? Me muero Me muero Así que eso Pendientes de Twitter Seguidme ahí Si no me seguís ya Pero no me imagino que sí Porque tengo ya ¿Cuántos followers tengo? La madre que me he parido 303 Nada De locos Pero eso Muchas gracias a todos Por venir al stream De nuevo Si tenéis un poco de tiempo ahora Y podéis pasaros Por la Weekly Que es mi newsletter Vale Os voy a poner el enlace NaWeekly.substack.com Eso es un paso Porque ahí es donde os decía Que mi proyecto Es Fichar a algunos De mis compañeros De Destino 3N Para poder afrontar La nueva era de la Weekly De la newsletter Y la cobertura informativa Que vamos a hacer De Estados Unidos No solo política Sino también tecnológica Y de Hollywood Que es algo que me parece muy guay Y luego en Twitch Lo mismo Es decir Si no tenéis dinero Para pagar la Weekly Premium Que siempre tiene un podcast extra Y tenéis acceso a la comunidad de Discord Siempre podéis hacerlo A través de mi canal de Twitch Que a través de Amazon Prime Si vinculáis vuestra cuenta de Amazon Prime A Twitch Gaming Es gratuito Y ahí tenéis No solo acceso automático A mi canal de Twitch Donde voy a hacer también Retransmisiones en el futuro Noticiarios en directo Sobre los principales titulares De Estados Unidos También tenéis Los emotes Los emojis De las ranitas Que molan un huevo Y acceso a la comunidad de Discord Donde ya digo Que somos más de 200 personas Hablando de política Y de los temas Que más nos gustan Sobre la actualidad Eso todo por mi parte Muchas gracias Por estar una vez más ahí Sois 4.000 personas Dios os bendiga Bueno, el cosmos os bendiga Que yo no soy creyente Y ya está Hasta luego Un momento Un momento ¿Dónde está? Un momento Bendita 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 I'm Donald Y ahora me voy a beber 27 brugales Por vosotros Hasta luego gente Venga va